Hola amigos, bienvenidos a Timbiki Noticias, un programa con mucha herencia. Y estos son nuestros titulares. Herencia de Timbiki lanza videoclip, Herencia de Timbiki lanza aplicación y Herencia de Timbiki se va de gira internacional. Acompáñennos. Acompáñennos. Muy poca gente cree en esos sentimientos que son bonitos y que trascienden a través del tiempo, que realmente alimentan una buena sociedad. Así es que para nosotros es como dar un baño un poco a la música que se viene escuchando en Colombia hace mucho tiempo con este videoclip y reforzar también esta canción que tiene ya a lo largo de casi 5 años. Así es que pues nada, nosotros estamos contentísimos, nos sentimos afortunados de pertenecer a esta parte de la historia de Colombia y del mundo con esta música que es una música maravillosa. Y este video fue hecho con actores naturales encontrados en San José de Timbiki y bueno, fue una sorpresa muy maravillosa para nosotros llegar y poder conseguir un personal que pudiera suplir las necesidades actorales que teníamos para este video. La verdad fue que llenaron nuestras expectativas y bueno, es una canción que le gusta mucho a la gente de Timbiki porque está basada en un ritmo de agua abajo, que es una fusión también con la música de las Antillas. Sabemos que el son cubano tuvo una influencia bastante importante en Colombia y bueno, el Pacífico también le tocó su parte. Así es que aquí les vamos a regalar esta canción que es maravillosa. Esta aplicación tiene como propósito mostrar el negro en tiempo y espacio, en todo lo que han sido inventos hechos por él, personajes importantes de la etnia y también mostrar la música de herencia de Timbiki, aprende jugando, mover sensaciones a través de juegos. Es una aplicación que es muy didáctica, es una aplicación que va centrada netamente a que la gente haga ese trabajo de cultura general que es importantísimo también de acá de parte de nosotros los afros. Queremos apostarle a que haya mejor educación para los territorios que son afrodescendientes y queremos también que la historia del negro sea contada como se tiene que contar en todo lo ancho y lo largo de la historia de Colombia. Así es que aquí vamos a presentarles nuestra app, Herencia APP. Herencia de Timbiki se va de gira. Cuéntanos en qué consiste esta nueva gira. Bueno, esta nueva gira es una gira importantísima para nosotros. Estamos muy contentos porque hace parte del tercer viaje que hacemos en ella. Es decir, es una gira en la que vamos a hacer conciertos, es una gira que es muy especial porque a través de la fundación hacemos unos talleres con escuelas de Norteamérica en donde vamos a incursionar, a mostrarles la música, los tambores, los sonidos de la marimba a todos estos niños que bueno, que reconozcan que en Colombia hay estos sonidos especiales y nada, también a disfrutar porque bueno, hay que conocer, hay que trabajar pero también hay que disfrutar en la música porque tenemos esa posibilidad como artistas. Bueno, y despedimos Timbiki Noticias con la interpretación de Sabrás. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando ciego, y aunque me esté quedando mudo te haré saber que te quiero, aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentros. ¡Gracias!